En esta ocasión veremos el tema de reparaciones, y este tema es muy importante. Vamos entonces a pasar a materia. Las reparaciones por la esclavitud pueden tomar muchas formas, incluida la acción afirmativa. Pagos monetarios individuales, acuerdos, becas, exención de tarifas, iniciativas sistemáticas para compensar injusticias. El apoyo a las reparaciones está creciendo y Randall Robinson estima que la historia estadounidense de disturbios raciales, linchamientos y discriminación institucional ha costado a los afroamericanos 1.4 billones de dólares. Es así como este tema también atañe, no solamente a la antigua Gran Bretaña, que era una potencia, y Gran Bretaña era un imperio que continuó en el siglo XIX desarrollando la esclavitud. Es así como se transportó aquí a Estados Unidos la nación naciente de ese entonces. El tema se está viendo nuevamente en las noticias, y quiero mencionar dos notas que he revisado con respecto a ese tema. Por ejemplo, se ha visto que en California es un tema candente, y esta es una nota que quiero mencionar. El panel de reparaciones de California dice que el costo total es el aspecto menos importante a pesar del precio potencial de 800 mil millones. Cheryl Grylls, psicóloga clínica y miembra del grupo de trabajo de reparaciones de California, dijo a Carl Grylls que el monto total en dólares es la parte menos importante de su propuesta, y que la reparación debe alinearse con el daño que causaron la esclavitud y la discriminación. El mes pasado los economistas predijeron que el plan de reparaciones de California podría costar más de 800 mil millones. El plan daría poco menos de 360 mil por persona a 1.8 millones de californianos negros que tenían un antepasado esclavizado en los Estados Unidos. No está claro cómo pagaría California las reparaciones a gran escala. Newsom anunció un déficit presupuestario de 22,5 billones de dólares en enero, pero el presupuesto se quedó por debajo de la marca en 7 billones de dólares. Newsom nombró a la mayoría de los nueve miembros del panel. En última instancia, la legislatura tiene la tarea de implementar estos cambios en la ley. En una reciente reunión en persona del grupo de trabajo, los activistas exigieron que California pague millones de dólares por residente negro en reparaciones, descartando la idea de que 5 millones por persona como nada y es demasiado poco. Es así también que se está extendiendo, esto es en California, pero también se está extendiendo a otros lugares. Por ejemplo, tengo una nota aquí en Chicago muy interesante. Tiene que ver con estudiantes activistas en la Universidad de Chicago. Activistas progresistas de Chicago presionan por mil millones de dólares en reparaciones. La Universidad de Chicago contra el desplazamiento UCAD, por sus siglas en inglés, aboga por viviendas para personas de bajos ingresos como parte de un paquete de reparaciones de mil millones de dólares para el lado sur de la ciudad de Chicago. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Chicago continuó su campaña para que su universidad pague más de mil millones de dólares en reparaciones al Southside de Chicago. O sea, al lado sur de Chicago. La Universidad de Chicago contra el desplazamiento UCAD, un club de estudiantes contra la gentrificación o la gentilización, organizó un evento de puertas abiertas el jueves. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas para disfrutar de comida, música y buena conversación, decía la publicación Instagram del grupo. Esta semana haremos y colorearemos nuestras propias revistas. En febrero, el club había pedido un billón de dólares en reparaciones, en subvenciones para viviendas verdaderamente asequibles a largo plazo de la administración de la universidad. La organización cree que el dinero debe entregarse al Southside de la ciudad durante 20 años para evitar el desplazamiento. La universidad existe como un legado de la esclavitud, decía el artículo de opinión de Chicago. Maroon, del grupo UCAD, además ha sido un participante activo en la segregación, las líneas rojas y el apoyo a los desarrollos que funcionan para aislar a la universidad de sus vecinos y poner a los residentes del sur en riesgo de ser desplazados de sus hogares. El grupo también tabogó por un fondo anual de 20 millones para asistencia de alquiler, así como para la expansión de viviendas para personas de bajos ingresos y el apoyo a los programas de STEM en las escuelas locales. Esto es especialmente crucial en este momento, ya que el centro Obama en Jackson Park aumenta el valor de la tierra y a su vez los precios de alquiler, incluyendo también las taxas o los impuestos de propiedad. Escribió el grupo UCAD, a medida que los residentes lidian con las dificultades económicas y la exacerbación de la crisis de personas sin hogar causada por COVID-19, estos aumentos de alquiler solo servirán para desplazar aún más a los residentes del lado sur, agregó. El reportador de la Universidad de Chicago le dijo a Fox News Digital en febrero que la universidad ayuda al lado sur de Chicago apoyando a las empresas ofreciendo programas gratuitos de preparación para la universidad y empleando a más de 13.000 residentes de Chicago. UCAD y la Universidad de Chicago no respondieron de inmediato a Fox News Digital por esta historia. Es así, público de mano, como nosotros vemos que este tema no solamente es bien importante, es un tema que tiene una historia ya bastante grande y que sin embargo todavía sigue vigente o se hace vigente nuevamente. El tema de las reparaciones es precisamente el compensar financieramente y de otras formas a las personas que han sufrido por la existencia de la esclavitud en los años pasados cuando era vigente y era legal. Este tema es muy polarizado y tiene dos extremos. Por ejemplo, miren esta gráfica es muy interesante. Tenemos que esta información es del año 2022 y tenemos que todos los adultos en esta gráfica el 68% no está de acuerdo en el tema de reparaciones, el 30% sí está de acuerdo. Y hay una disparidad bien grande cuando se trata de la población blanca que el 80% no está de acuerdo y el 18% sí está de acuerdo. En cuanto a las personas de raza negra, el 17% no está de acuerdo. Se invierte la ecuación aquí. Un 17% no está de acuerdo y un 77% no está de acuerdo. Con respecto a los hispanos, este tema, tenemos que los hispanos un 58% no está de acuerdo. Es decir, que es más del 50% los que no están de acuerdo y un 39%. Esta información es muy interesante, siendo que los hispanos también son una minoría que ha batallado también con otra especie, ¿verdad? No exactamente, pero una especie de discriminación y de racismo en Estados Unidos. Así también como los asiáticos, que un 65% no está de acuerdo y un 33% no está de acuerdo. Más adelante, esta gráfica desglosa por edades, ¿verdad? Cuáles personas de determinada edad están de acuerdo y cuáles no están de acuerdo. Llevando que los más jóvenes, digamos, casi está parejo, un 52% no está de acuerdo y un 45% no está de acuerdo los jóvenes de entre 18 y 29 años. Los más viejos son los que están en desacuerdo mayormente, con un 81% con personas de 65 años y más y un 18% que sí está de acuerdo. Tenemos entonces también la disparidad y la contradicción, o más bien las contradicciones entre los demócratas y los republicanos, siendo los demócratas, un dato curioso que es casi la mitad que sí está de acuerdo y la mitad no está de acuerdo. Con un 49% que no está de acuerdo y un 48% que sí está de acuerdo. En tanto que a los republicanos, un 91% es bastante mayoritaria la opinión de los republicanos que no están de acuerdo y un 8% que sí está de acuerdo. Con respecto a personas con estudios, tenemos que las personas que tienen menos estudios son las que menos están de acuerdo y las personas que tienen más estudios, que tienen una licenciatura, un 64% está de acuerdo y un 34% no está de acuerdo. De acuerdo a los ingresos, las personas más pobres están casi... Todavía tenemos un 54% que no está de acuerdo y un 42% que sí está de acuerdo. Las personas de mayores ingresos, incluyendo de ingreso medio también, del ingreso medio un 74% si está de acuerdo, 24% no está de acuerdo. Y las personas ya de más ingresos, un 72% está de acuerdo y un 27% no está de acuerdo. Ustedes podrán entonces juzgar las circunstancias de este debate. Tenía yo otra vez unas gráficas donde se mencionaba la disparidad en cuanto racialmente como los blancos o los negros tanto apoyaban o no apoyaban a lo que es una política de reparaciones para las personas que descienden de esclavos que sufrieron las consecuencias de esta desastrosa actividad humana que fue la esclavitud. La motivación de tener compensación no solamente es por el daño físico, moral y psicológico que se hizo contra toda una población, un grupo de humanos, sino que también la explotación, el abuso, la crueldad y la discriminación sirvieron para que hubiese una explotación de tamaño descomunal que acumulara capitales y montos de dinero, fondos que hicieron que se enriqueciera. Muchas personas en los Estados Unidos incluyendo también el país en sí se progresó y se enriqueció basándose en parte en lo que era una economía esclavista. Tenemos aquí esta gráfica en la cual esta parte de aquí llevó a un progreso de 300% desde 1770 a 1880 en la que la actividad esclavista benefició aún mayormente a la economía y al progreso, entre comillas, al progreso económico, financiero, económico y consolidación del país de Estados Unidos. Es así como también se ve que no solamente es una cuestión moral, sino que es una cuestión en la que muchas personas y sus descendientes que se beneficiaron de la riqueza acumulada durante la esclavitud debiesen entender que existe una deuda una deuda hacia esta población que sufrió la esclavitud. Es por eso que debemos de tener en cuenta esos puntos. Se está arrastrando a través de la historia una brecha, ¿verdad? entre la economía, en la economía que existe entre razas, ¿verdad? En este caso se observa muy claramente que hay una brecha económica, una brecha de pobreza. La brecha de ingreso entre la comunidad negra y la comunidad blanca existe de manera bien, bien, bien marcada y bien, bien obvia. Hay un nivel de ingreso mayor y es muy significativo. Es del 2016. Y el valor, por ejemplo, que existe entre las personas de edad de 20 a 39 años alcanza un poquito, están alrededor como de los 50 mil dólares conforme van las edades entre las 40 y 50, la brecha continúa y va creciendo más rápido el ingreso conforme a las edades de la población y ya hacia las edades de los 80 y los 80 y 89 años. El ingreso, la población negra entre 80 y 89 años tiene un ingreso a casi la mitad de lo que es el ingreso de la población blanca, pero se dispara de los ingresos de la edad de personas mayores. Entonces vemos que no solamente de manera económica, pero también de manera moral, de manera... En otras instancias tenemos, por ejemplo, la posesión de propiedad, o sea, la propiedad privada, la población de raza negra, qué tantos propietarios tiene esa población, cuáles son las posibilidades de tener una buena educación o de tener un buen cuidado de salud, cuál es la situación en cuanto, por ejemplo, a préstamos para iniciar un negocio, cuál es la situación en el ámbito industrial, en el ámbito financiero, en el ámbito bancario, cómo se está desarrollando esta población y cuáles son las limitaciones que existen. Hay también la división que está muy acentuada en nuestro país, en el tiempo presente, y tenemos que observar que el diálogo tiene que abrirse nuevamente, porque es una verdad histórica lo que sucedió con esta población, es una, digamos, tragedia histórica que debemos de pensar y que debemos analizar y que debemos seriamente ver si es factible y estar conscientes de que toda la sociedad históricamente está en deuda con personas que sufrieron esclavitud. Están en deuda porque si no hubiera existido esta esclavitud o de la manera en que se desarrolló el país, entonces este país tal vez no hubiera sido una potencia mundial como lo es ahora, hubiera afectado de otra forma. Es el desarrollo económico y la acumulación de capital que se originó en el cual también intervenieron las instituciones financieras de este país también tienen responsabilidad, no solamente moral, sino que también debiesen tener responsabilidad financieramente. La pregunta entonces es para ustedes, público de mano, qué usted opina, cuál es su opinión o si está en desacuerdo o en acuerdo con lo que estos datos nos muestran y está usted en acuerdo en lo que ha sucedido en la historia y la demanda o la necesidad de una compensación para este grupo que sufrió esclavitud. Eso puede usted decirnos en sus comentarios, nos puede usted dejar su comentario para que nosotros podamos responder en un próximo podcast, en un próximo programa. Los saludamos, somos su grupo mano, yo soy Enrique Pérez y en esta ocasión subimos el tema de las reparaciones y concretamente las reparaciones para los descendientes de esclavos negros. Yo soy Enrique Pérez, nos vemos en el próximo podcast y si les gusta este video por favor suscríbase y denos un like e invite a otras personas a ver nuestros videos. También tenemos una cuenta de Patreon por si quieren apoyarnos financieramente para que este programa continúe proveyéndoles información que es de su interés, información que atañe a la comunidad hispana. Muchas gracias.